Hola, hola, hola. Hoy es mi cumple, hoy es mi cumpleaños. Gracias a aquellos que me han mandado felicitaciones. En años anteriores me he ido de vacaciones, en años anteriores me gusta salir de paseo, celebrando la vida. El año pasado me fui a escalar la montaña Potato Chip, pero este año fue algo diferente. Este año hubo una inundación aquí en mi barrio, en mi neighborhood, y decidí quedarme. Decidí no salir a ningún lado, decidí mejor apoyar a mis vecinos, y aquí andamos apoyando a los vecinos, y viendo en qué podemos ayudar, dando lo mejor de nosotros. Nosotros, gracias a Dios, no salimos tan afectados como ellos, o sea, sí salimos afectados, pero no tanto como ellos, fue una bendición, y pues, por esa misma bendición que recibimos, queremos nosotros compartir con ellos nuestro tiempo, y ver en qué podemos ayudar, y pues aquí, ¿quieres ver en qué andamos ayudando? Aquí. Personas buenas y bondadosas vinieron a dar alimento, ya que hace falta aquí, porque no tienen dónde cocinar, no tienen, muchos no tienen conectadas las estufas, ni gas, ni refrigerador. Entonces, este, pues no hay modo de ponerse a cocinar, además todos andan en labor de limpieza. So trajeron comida, trajeron ropa, para los que, pues, no tienen su ropa, no tienen zapatos, también trajeron zapatos, secando lo que más tiene valor, que son las fotos. Mira, están en la labor de limpieza, pues, sacando todo lo que se mojó. Mira, por ejemplo, aquí los zapatitos que pusieron a secar, todos mojados. Ay, mira, sí, ocupamos cajas, cajas de plástico. Esa es una de las cosas que más se ocupan, pues, para guardarlo, lo que más tenga, este, valor, ¿verdad? Porque parece que va a seguir lloviendo. Mira, pues, ya nos sirven sus sillones. Y, pues, en el trabajo de limpieza y demolición y todo eso, entonces, eso es, mira cómo tienen ahí, mira, aquí, pues, tuvieron que cortar la, la madera húmeda, ¿verdad? Así es que, pues, en eso estamos aquí, chicos. Pues, miren, aquí tuvimos que arrancar el piso. ¿Esto que queda? ¿Algo más? ¿Cómo se llama la zapatería? Solo shoes, señor. Solo shoes, aquí donde está la Highland. Highland and Division. Highland and Division. Solo shoes está regalando unos zapatos a todos los vecinos que son afectados por inundación. Es una bendición. Vengan a consumirle, por favor. Soy voluntaria. Soy voluntaria. Ay, qué bueno. Convertí con varias personas y aquí estoy ayudando. Ay, pues, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchas gracias. A ver, denme una tarjetita. Esa es la congregación a la que pertenezco. Ah, miren. Tenemos un ministerio que se llama los gestadores de hombres aquí en la division, en la PAN. Y pues nada, eso es lo que andamos haciendo ahorita. Y pues miren, mis vecinos ocupan cajas de cartón, cajas de, perdón, de plástico como estas que tengo yo aquí. Para guardar las pertenencias que están rescatando, este, porque parece ser que va a seguir lloviendo. Y pues también se ocupan artículos de limpieza como cloro, jabón para lavar, jabón para lavar el piso. Todo lo que tenga que ser de productos de limpieza, pues están ocupando toallas, pues para limpiar ventanas y todo. Este, qué más. Entonces, pues es, creo que por ahorita es eso. Más adelante, ahorita no pueden meter colchones, no pueden meter muebles. Gracias a todos aquellos que están queriendo donar muebles. Pero ahorita no se pueden meter muebles, este, ni colchones. Porque pues el piso está húmedo. De hecho, parece ser que se va a tener que, pues, demoler el piso, arrancar el piso. Este, no pueden poner un colchón y dormir ahí. Porque, pues, el colchón va a absorber toda la humedad. Entonces, no se puede. Gracias a los que han querido donar colchones. Entonces, ahorita están durmiendo, los que se quedan aquí todavía en las casas, están durmiendo en colchones inflables. Entonces, para que el siguiente día, la labor de, continuar la labor de limpieza, sea fácil desinflarlo y mover el colchoncito para un lado. Yo, ropa, por si necesitas. Ah, ok, muchas. En la C. En la C. Ok, gracias. Ay, mira qué padre. Este, ya. Hay otras personas que acaban de traer ropa y todo eso. Se les agradece a todos los que están trayendo ropa, zapatos. Este, ahorita, sí, sí, sí lo están ocupando bastante. Pero de la misma manera necesitan cajitas como estas, pues, para guardarlas. Y si empieza a llover, pues, no se les vuelvan a mojar, ¿verdad? Entonces, cajas de, de estas de plástico y artículos de limpieza, ¿ok? Este, botes, botes me está señalando mi vecina aquí, botes, botes como este, pues, para, con llantitas, porque con este tipo de, con este tipo de botes es fácil, pues, mover el escombro y llevarlo hacia, hacia los contenedores. Entonces, este, pues, se les agradece, se les agradece a todos y, pues, aquí, aquí andamos en la labor, en la labor de, de ayudar y apoyar a los vecinos.